Hay una obra, yo quiero y listo está Cristo me llama, es tiempo de escuchar Faltan muy pocos señales, ya se ven Hoy es el día, yo quiero obedecer Este es ahora el momento de salir Y con Cristo yo quiero ir La misión de Dios es mi misión La misión de Dios es tu misión La misión de Cristo es de amar y salvar Voy a ser tu empresa, amigo Dios Quiero ser un buen discípulo Predicar al mundo que pronto vendrás Ven aquí, Señor Hay una lucha, Jesús está a mitad Si pasó pruebas y Dios me sostendrá Con su palabra seguro yo estaré Y donde vaya su nombre exaltaré Este es ahora el momento de salir Y con Cristo yo quiero ir La misión de Dios es mi misión La misión de Dios es tu misión La misión de Cristo es de amar y salvar Voy a ser tu misión de Dios es mi misión Quiero ser un buen discípulo Predicar al mundo que pronto vendrás Muchos son los llamados Muchos son los llamados Todos los escogidos El Señor es mi misión La misión de Dios es mi misión La misión de Dios es mi misión La misión de Dios es mi misión Voy a ser feliz a ti Quiero ser un discípulo